Juan Fernando Petro entra en cholera por el escándalo de su pasaporte diplomático. Hagan lo que quieran con eso, a mi me importa un comino. Luego de que semana revelara que el hermano del presidente de la república se mueve por el mundo con un pasaporte diplomático sin tener derecho a él, este respondió. El hermano del presidente de la república, Juan Fernando Petro, enfrenta un señalamiento más de presunto abuso de poder. Desde octubre de 2022 cuenta con un pasaporte diplomático que vence en enero de 2025. El mismo pasaporte que utilizan presidentes, embajadores, ministros y altos funcionarios del estado. Con tan solo presentar en el aeropuerto un documento de este tipo, las autoridades abren las puertas sin revisar equipajes. Cuentan con una especie de inmunidad para los controles de seguridad, una ventaja que va más allá de simplemente ahorrarse la fila en migración. Además, en varios países que exigen visa, el pasaporte diplomático ahorra ese trámite. El documento fue expedido por el Ministerio de Relaciones. Al revisar la resolución 6885 de 2003, en la que se especifica que colombianos puedan tener derecho al pasaporte diplomático, no se muestra en ese grupo a los hermanos del jefe de estado. Los únicos parientes que aparecen son los cónyuges y los hijos. No se menciona hermanos ni mucho menos a las cuñadas. Sin embargo, la señora Beth Levi-Better, de nacionalidad colombiana, nacida en el municipio de Lería y esposa de Juan Fernando Petro, también tiene pasaporte diplomático. Semana habló con Juan Fernando Petro, quien muy molesto insistió en que fue él quien solicitó personalmente el pasaporte, creyendo que, por ser miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, podía tenerlo. Es de resaltar que hace varios meses lo expulsaron de esa entidad, como lo ha manifestado públicamente el director de la Comisión. Hagan lo que quieran con ese pasaporte, a mí me importan conmigo, dijo Juan Fernando Petro y añadió, yo no voy a utilizar el pasaporte diplomático, me lo dieron sin aclararme cosas que a nadie le importaron, pero ahora sí hay que armar un escándalo. A todo el mundo le importa, dijo. Por otra parte añadió, ¿yo qué voy a saber de normatividad? Yo simplemente con mi esposa fuimos a la Cancillería, simplemente a mostrar que teníamos un documento internacional por una resolución de nombramiento internacional. Aunque manifiesta que se lo entregaron en medio de su ingenuidad al creer que le entregarían el exclusivo pasaporte con tan solo presentar una carta que lo presentaba como comisionado de la ONG. También se contradice cuando asegura que la Cancillería se lo hizo llegar sin haberlo solicitado. No nos vengan ahora a montar una investigación como si fuéramos criminales de orden diplomático internacional, porque tenemos unos pasaportes que ni siquiera saqué yo. Esos pasaportes no los dieron en la Cancillería y nadie me dijo en esos momentos. Esos pasaportes no sirven para ustedes, mencionó el hermano del presidente. Teniendo en cuenta que el pasaporte emitido por la Cancillería al parecer por solicitud del jefe de seguridad de la presidencia se vence hasta enero de 2025 en el hermano del mandatario de Juclaro que dejará de usarlo. No hay problema que coja mi pasaporte diplomático y no lo quiten. A mí no me interesa. Yo no vivo en función de un pasaporte diplomático. Esto ya es una persecución. Ya nos están tratando como criminales, puntualizó. Juan Fernando Petro aceptó en semana que sí ha salido del país con el pasaporte diplomático, pero no entregó fechas ni estilos.